El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 8 de septiembre, la Iglesia celebra la Natividad de la Santísima Virgen María. Salmo 12. Me llenaré de alegría en el Señor, me llenaré de alegría en el Señor. Confío, Señor, en tu lealtad, mi corazón se alegra con tu salvación, me llenaré de alegría en el Señor. Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho, tocaré mi música en honor del Dios Altísimo. Me llenaré de alegría en el Señor.